Gramsci Autos, en calle Tomás Frías, entre Salamanca y IDN. El placer de viajar seguro. Chinobus 100% orudeño. Resaca es la solución a los males fiesteros. Resaca es un producto de droguería inti. En minuto cero, a continuación les presentamos una nota especial. Con Urbano Vera, en otrora, jardinero del estadio Jesús Bermúdez. Extrañando su trabajo de toda su vida, pero presente en los escenarios para ver la práctica y algunos partidos de fútbol. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, buen día, Otazo. Gracias a tu programa. Siempre estamos escuchando un programa, Otazo. Gracias a tu personal. Personas debes tener mucho, a tu familia, a todo. Capacho. ¿Qué tal? Siempre cerca del fútbol. Siempre, bueno, estamos veniendo por acá a ver el estadio cuando haya algo. Venimos, pero muy poco, ya no es como antes. ¿Cómo te encuentras de salud? Bien, gracias a Dios. Yo también, mi familia, mi hija, todo. Gracias a Dios. Estamos bien. Por un poquito nos quiere fallar. Pero hay que pedirle a Dios. ¿Extrañas el Bermúdez? ¿Cómo no? Tantos años, papá. Tantos, casi 40 años. Mucho tiempo y siempre puedes. No se puede olvidar, siempre estamos pisando por aquí. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? No hay otro. ¿Extrañas a San José, que ya no está en la liga? Extrañamos, pero, aunque sea otro equipo, hay que alentar con un hombre de San José, ¿no? No hay otro, yo diría, uno de los mejores equipos del mundo, hijo. Tiene hincha, en la luna, en el sol, donde quiera, tiene hincha, hijo. Claro. Acá en este Complejo Deportivo Hesber, donde has crecido, realmente has sentido bastante, muchas emociones, alegrías y también tristezas, ¿no? Muchos amigos que has cosechado. Sí, me he educado en el Bermúdez, he vivido 23 años sin él. No, gracias a los jefes. En primer lugar, gracias a Dios, y me ha dado unos jefes buenos. Por él tengo, por los jefes tengo, de hecho, también. Claro. Me amargo de que lo que he vivido, de mi trabajo, no importa. Me importa, gracias. Tengo un parcito, papá. Así es, al final ya no estás, pero la vida continúa. Continúa, papá. Gracias. Mi familia me está cuidando. Gracias. Les saludo a tus amigos, a los que me conocen siempre, a toditos, ¿no? Siempre nos estamos viendo por aquí, con los entrenados del profe, me encuentro con los entrenados de Argentina, y también alguna vez me han colaborado con medicina. Ahora, ¿cuál de tus mascotas te acompaña? Me escuchan el gandote, ¿qué puedes decir? ¿Cómo se llama? Buch, está solito. Gracias, Urbano, un abrazo, cuídate. Igualmente a ti, papá. Dios que te mantenga en tu trabajo donde estés. Siempre arriba hay que mirar, ¿no?